¿Cuántos años llevas haciendo propósitos de año nuevo que no logras concretar? ¿O cuántos propósitos te hiciste al iniciar este año que está por terminar, poniendo mucha energía y buena intención para que al llegar febrero se perdieran en el olvido? Este es el video que has estado esperando todo el año, porque cuando termines de verlo vas a contar con las herramientas necesarias para establecer una meta, eliminar los obstáculos del camino y lograrla. ¿Algunas estadísticas sobre la forma en que la gente establece sus propósitos de año nuevo son deprimentes? Desafortunadamente sí, porque de acuerdo a algunas encuestas, solamente 3 de cada 100 adultos escriben sus metas en papel. Además de que el 92% de los propósitos de año nuevo son abandonados alrededor del 15 de enero. Pero como nosotros nos enfocamos en lo positivo, queremos hablarte de encuestas con buenos resultados. Aquí está una. Las personas que escriben su meta tienen un 50% más de probabilidades de lograrla que las personas que no la escriben. Y también sabemos que las personas más exitosas coinciden en que lo que tú obtienes al lograr una meta no es tan importante como en lo que te conviertes durante el proceso de lograrla. Y para complementar esto, está comprobado por algunos estudios científicos que las personas que comparten sus metas con alguien de confianza incrementan significativamente sus posibilidades de lograrla. Basados entonces en todo esto que te estamos platicando, nosotros investigamos y encontramos un método nuevo y muy sencillo para establecer y lograr una meta. Este método fue desarrollado por la científica Gabrielle Ottingen y es tan sencillo y efectivo que se está enseñando en muchas escuelas alrededor del mundo como una habilidad, con la intención de que la persona que quiere hacer un cambio positivo pueda lograrlo. Lo llama WHOOP, que es una expresión como URA y nos da ánimo para alcanzar nuestra meta fácilmente. Este método se compone de cuatro partes básicas. Uno, tener un deseo. Dos, visualizar un resultado. Tres, visualizar posibles obstáculos que pudieran detenerte de lograr ese resultado. Y cuatro, crear un plan para superar esos obstáculos. Pero aún cuando este método es muy sencillo, debes de saber que está científicamente bien fundamentado. Podemos sustentar el profesionalismo de esta dedicada científica mostrándote en pantalla las más de 10 publicaciones que Gabrielle Ottingen ha escrito para revistas científicas de gran prestigio solamente durante el 2015. Ahora sí, como ya te vemos convencido, a continuación te vamos a presentar los 7 pasos que vas a dar para vivir una vida llena de logros y felicidad. Paso 1. Tómate 20 minutos a solas con un cuaderno y un bolígrafo. Asegúrate de no tener interrupciones porque para lograr con éxito este proceso tienes que estar relajado, limpiar tu mente y enfocarte en la visualización. Paso 2. Identifica un sueño o deseo. Escríbelo asegurándote de asignarle una fecha límite con tiempo suficiente para poder lograrlo. Una vez que lo tengas, reescríbelo de manera memorable en 3 o 6 palabras, incluyendo tu fecha de inicio y tu fecha de logro. Algunos ejemplos pueden ser comer porciones moderadas de comida o leer 20 minutos a diario. Fecha de inicio, enero 7. Fecha de cumplimiento, febrero 7. Otros ejemplos pueden ser de metas que vas a repetir cada tercer día, como hacer 20 minutos de ejercicio o meditar por 20 minutos 3 veces por semana. Estas metas entonces tendrán una fecha de inicio de enero 7 y terminarían 2 meses y medio después, es decir en marzo 21. De esta manera estarás cumpliendo 30 repeticiones. Esto es de vital importancia porque después de este plazo inicial un tanto difícil, tu meta se habrá convertido en un hábito. Pero una vez realizadas esas 30 repeticiones, sentirás como se aliviana la carga y lograrás convertirlo en un estilo de vida, librándote tiempo y energía para crearte metas nuevas cada vez más altas. Nota como estos ejemplos están escritos en frases cortas y tienen una fecha de inicio y una fecha de culminación. Y además, si eres una persona con un nivel de disciplina bajo, sé sincero contigo mismo. Si en el pasado has intentado varias metas y no las has logrado, realiza solo una meta y avanza un paso a la vez. Ahora, si eres una persona con un nivel de disciplina alto, es decir, si ya tienes rutinas y ritos que te permiten explotar tu energía y tus virtudes al máximo, el reto es que elijas dos o máximo tres metas que realmente te apasionen y sientas que enfocar toda tu energía en ellas será tu misión en la vida. Paso 3. Identifica e imagina el mejor resultado. Al definir con claridad y detalle el resultado que quieres alcanzar, estarás coordinando tu mente y tus sentimientos para ir en busca de ello y hacerlo una realidad. Para ello debes visualizarlo, vivirlo y experimentarlo. Paso 4. Identifica los obstáculos que te pueden detener. Muchas veces son nuestros propios sentimientos, pensamientos o acciones las que nos detienen para alcanzar una meta. Tal vez tengas que ir a lo profundo de ti mismo para encontrar el verdadero obstáculo, pero una vez que lo identifiques, imagínate experimentando ese obstáculo. Por ejemplo, si tu meta es leer 20 minutos a diario, un gran obstáculo sería pasar dos horas viendo una película o un programa de televisión. Entonces, visualiza en este momento que si tú tienes la costumbre de ver televisión de manera descontrolada, este puede ser un gran obstáculo que vas a vencer aplicando el siguiente paso. Paso 5. Crea un plan condicional. Si enfrentas un obstáculo, entonces ejecutas una acción específica. Una vez que hayas identificado cada posible obstáculo, deberás visualizar una acción efectiva que te ayude a superarlo. Y para que esta acción esté inevitablemente ligada al obstáculo, deberás ponerla en forma condicional. Si obstáculo, entonces yo ejecutaré la acción específica. Entonces, un ejemplo específico es, si siento el deseo de ver televisión en vez de leer, entonces la alarma de mi teléfono sonará a la misma hora todos los días y ese será el indicador que debo tomar mi libro y poner mi cronómetro a correr mientras disfruto de mis 20 minutos de lectura. Con respecto al ejemplo de la comida, me serviré porciones moderadas. Y si siento la necesidad de comer más, entonces pondré una fruta en mi mano y me visualizaré comiéndola después de que haya pasado una o dos horas. Meditaré por 20 minutos en lunes, miércoles y viernes a la misma hora y en el mismo lugar. Y si siento que no quiero hacerlo, entonces miraré la ropa sobre la cama, el póster de la persona meditando en la pared y el tapete en el lugar esperándome para meditar y simplemente lo haré. A mí me costaba trabajo hacer ejercicio, así que hace medio año me puse la meta de hacer 30 minutos de ejercicio de lunes a viernes a las 7 de la mañana. Mi condicional fue que si yo despertaba con energía baja porque no había tenido una buena noche, entonces de todas maneras me ponía mi ropa deportiva y realizaba una rutina más ligera de 20 minutos, donde principalmente realizaba estiramientos para poder así oxigenar mi cuerpo sin abandonar mi rutina. La cual ahora para mí es un estilo de vida porque no tengo que hacer ningún esfuerzo adicional para realizarla. Este mes pasado me he estado levantando todos los días a las 4.20 de la mañana. Utilicé el método WHOOP porque me costaba trabajo irme a dormir. Mi condicional entonces es, si por la noche no quiero ir a dormir porque es muy temprano y no tengo sueño, entonces mi alarma sonará a las 9.20 pm y sabré que tengo que acostarme, cerrar mis ojos y limpiar mi mente de todo pensamiento para descansar. Así lo he hecho y este proceso me ha llevado a dormir y levantarme a la hora indicada sintiéndome bien para iniciar un día de éxitos. Paso número 6. Repasa el proceso. Para hacer esto vas a preguntarte a ti mismo lo siguiente. ¿Es esta meta realmente importante para mí? ¿Es el obstáculo real? ¿Es esta acción realmente efectiva para superar el obstáculo que visualicé? Si en este punto lo crees necesario, puedes regresar al paso número 2. Paso número 7. Busca a alguien que te acompañe a lo largo de las 30 repeticiones. Si puedes encontrar a otra persona que también quiera lograr una meta, ambos podrán intercambiar ánimos, apoyo y avance en el logro de sus metas. Si llevas a cabo este proceso tú solo, encuentra a alguien a quien le tengas mucha confianza, platícale el método que estás usando para lograr tu meta y pídele que si tú no le cuentas cómo vas avanzando, te pregunte cómo vas y así podrás mantenerte en ruta. Entonces ya es Navidad y ¿qué has logrado? Otro año más termina y uno nuevo ha comenzado. Espero que tengas una bella Navidad y un feliz año nuevo. Dedica estos 20 valiosos minutos para que definas tus próximas metas aplicando el método WUP. Para que continúes cautivando, guiando e inspirando a las personas con tus acciones y tus logros. En este año que está por terminar, nuestros suscriptores han recibido videos semanales enfocados en crecimiento personal, comunicación y liderazgo. Tú también haz clic aquí y suscríbete para que comiences a alcanzar niveles cada vez más altos en la espiral ascendente de tu desarrollo personal.